Bueno, y a pesar de lo expresado por López Obrador en Yucatán, los médicos no se dan abasto para atender COVID. Siempre intentamos estar al 100%, pero definitivamente hay días que no lo logramos. Así es el ánimo del personal médico en Yucatán. No te puedo decir que todo es miel sobre hojuelas. Hay días muy buenos donde ganamos batallas que parece que ganamos guerras, literalmente sacamos pacientes y estamos todos muy felices de poderlos regresar a sus hogares con sus familias. Y también hay días muy malos, muy malos donde perdemos pacientes y pues obviamente el ánimo entre el personal, el ánimo de todos nosotros, pues se cae. Solo este lunes en Yucatán sumaron 117 contagios y 14 fallecimientos. El saldo acumulado es de los 7,475 casos y 831 decesos. Desde que inició la pandemia, la doctora Esperanza Figueroa se encuentra en el área COVID del Hospital Regional de Alta Especialidad. Permanecer con estos equipos unas jornadas entre 6 a 8 horas, pues sí suele ser muy complicado. A pesar de que existen aire acondicionado en las áreas, la verdad es que con todo el equipo de protección personal no se siente. Estás transpirando prácticamente, no puedes tomar agua, no puedes ir al baño. Tienes la visibilidad muy limitada. Tienes que estar cuidando de no contaminarte para efectivamente no enfermarte. Pero el miedo rebasa la unidad hospitalaria. Siempre está ahí ese temor de poder traerlo a casa, ese temor de enfermar y combinarlo con la familia ha sido muy complicado, sobre todo con mis hijos. Mi hija, la mayor, ella tiene 7 años y pues hay días que me dice, tengo miedo de perderte a ti y a mi papá, porque ambos estamos trabajando al frente de las áreas COVID. Ante el incremento de casos y la posibilidad de rebasar la capacidad hospitalaria, el gobierno de Yucatán anunció restricciones a la movilidad en 106 municipios. Las sanciones, arrestos hasta por 36 horas y multas de hasta 43 mil pesos. Pero los doctores y el sector médico de Yucatán piden a la población mayor sensibilidad y acatar las medidas sanitarias. Para Imagen Flor Castillo.